Música 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 Buenas chicos Muy buenas Bienvenidos de vuelta al canal Y hoy estamos En un challenge Wow Hace tiempo ya Tu Bueno no se la Como se dice en ingles Bueno ¿Quiénes más? ¿Qué? ¿Quiénes más qué? Más retrasado Perdón ¿Quiénes más retrasado? Ah no, espera, espera Edi Vale, aquí tengo la pregunta Usando mi móvil eh A esto me tienes que pagar A ver Bueno, se llama Most likely to challenge Vale Vale, primera pregunta ¿Quiénes más perezoso? Está clarísimo Pero no, no me tape Está clarísimo ¿Veis? Está clarísimo Mike Es el más perezoso de todos No hace nada tío Ya te digo Está más pago que nunca Si veis Que se va poniendo oscuro Es mi móvil ¿Vale? No sé qué le pasa La puta mierda Vale, segunda pregunta ¿Quién es más probable que se olvide de grabar? Esto yo no lo sé tío Yo creo que... Momento No Confirma Juan Dentro de tu que has puesto Dentro de tu tío Porque es que... A ver Yo se me... No, porque yo se me es probable Que estamos grabando Y de repente diga Oye que no estoy grabando Es más probable que alguien lo haga O que... Llevamos 20 minutos Y hace media hora que el disco Se me ha llenado Y no estoy grabando Y... Y hubiéramos perdido medio episodio Es un porno Es un porno Es un porno Es que... Bueno, esto no es verdad Es un... Es un... Es un... Es un... Yo creo que yo eh No me da ya Yo subo cuando quieres Cuando puedo Que no es probable que corra Y deje al otro en un robo Buah Este yo lo tengo voladísimo Yo no lo sé Yo lo tengo claro De lo que damos Una polla Pero cabrones Pero que decir Pero que decir Pero que decir Pero que decir Yo me quedaba con vosotros Serías muertes Si Este es el primero que se iba corriendo Era este que dice Me van a pillar No, no No, no Si pasase eso Yo iría a buscar ayuda Si Si, ¿no? Ayuda Ayuda, ¿sabes? Por un lado Una coñería A un banco Yo iría a buscar ayuda Si, a otros ladrones, ¿no? No, 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 no A la policía Madre mía, vaya ayuda O a mi mamá, ¿qué? Uf Mamá, ¿qué robamos más gallones? A ver ¿Qué es lo más problema de que alguien ligue con una fan? ¿Que tenemos fans? ¿Acaso? Yo mismo A ver, es que, a ver Es que Según tus virtudes Ya, ya Según tus virtudes Yo Esta pregunta, eh Según tus virtudes Como quedan ligadas, ¿eh? Por eso A ver, eh ¿Qué es lo más problema de que sobreviva y no apagáis estos mismos? Que sobreviva Sí Esto está clarísimo Un momento que se me han enganchado las cosas Sería Clarísimo Nosotros Nosotros dos seríamos los primeros en morir Tú serías los primeros en morir Seguramente Hombre, yo estaría yo no para salvarse de... No creo, no creo ¿Cómo que no? A ver ¿Quién es más ordenado? Eh... Pues... No sé Es jodido Sí, sí Sí ¿Esto es ordenado? Yo creo que... ¿Pero no veis mi cuarto? ¡Olé! ¡Olé! ¡Venga, chaval! Porque... Porque... Porque se lo he ordenado ¡Eh! ¡Vamos también, chocada! ¡Venga, a ver! ¿Cómo va a ser ordenado este? Sí, sí Ya está la... Ya está la... Ya está la... Ya está la... Todo con un pinchado aquí Sí, sí, oye Aquí hay una compilación, eh A mí es que me pone nervioso el desorden Y a mí... Por eso lo tengo el desorden Sí Uy, lo tienes tan ordenado No, a ver... Una cosa es que... Es que la mujer de la cámara y... No, no, no... Una... A ver, a ver, a ver... A ver... Una cosa... Es que me dé rabia Y otra cosa es que... Es que quiero hacerlo Ah, pero tú no eres ordenado No te voy a dar a ti Eso es verdad Me da palo Pero lo hago A ver... Miedoso Buah, esta la tengo claro Esto ya se sabe Esta la tengo claro Pero vamos, no... Mori... Y os voy a decir porque Cuando juegue a The Outlast Pegó un pedazo de grito Que... Vamos, que vino más a mi padre Es verdad Y además, solo hace falta que veáis El... Mi vídeo de Continuo Unclic Que... Y cago dicho Buah, él se caga, él se caga Sí, o sea... No pasa nada No pasa nada, tío Solo se abre puertas Se cago en las placas Se cago Soy muy idioso Muy... Muy idioso Ya Ya Con cualquier cosa me da miedo A ver Rápido, rápido Rápido ¿Quién es más guapo? Hostia, por... A ver No, yo voy a ser... Me voy a decir a mí, pero voy a ser sincero Yo... Yo... Yo también voy a ser... Yo también voy a ser sincero No, no, no tienes amores ¿Ves a poner eso? Una... Dos... ¡Pero, mera caos! ¡Pero, mera caos! Puto aldones ¡Tres! No... Madre mía, se ha volvido ahí, ¿qué pasa este chaval? ¿Cómo? ¿Como se ha... ¿Ha visto cómo salía por el micrón? ¿Se iba a poner al micrón? Claro tío Soy yo, pero digo... Este es lo que pasa que es muy... Positivo No, muy plan... ¿Cómo se dice, tío? ¿Presumido? Pues ya tenemos para la siguiente pregunta A ver... ¿Quieres más ligón? Joder, las preguntas que habéis puesto Ya está, ya está Está confirmado ¡Una! ¡Madre mía, Willy! Es que no sabéis Soy el mal ligón, chavala En el WhatsApp Con todas Tengo 80 novias Con todas está Tiene 80 novias ¿Bueno qué? Tiene novia Por eso, por eso Por eso y tú ahí ligando No, no ligo Tienes una novia y ligas con las otras No, no, no Es mi forma de ser Es mi forma de ser Es mi forma de ser Oye, te estás tirando de cámara, eh Pero venga, vamos, continuo ¿Quién es probable que acabe en comisaría? Buah Clarísimo Clarísimo Madre mía ¡Una, dos, tres! ¡Nestro! ¿Quién le dice? No, voy a decir por qué Si este es un gamberto No, 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 voy a decir por qué De nosotros tres Seguro que vosotros os liberáis Y a mí me culpan por no hacer nada Pero si este es un gamberto No, pero por no hacer nada me culpan a mí Tiene ahora a una policía Ah, te llevamos a la cárcel por no hacer nada No, pero es que jodemos eso O sea, eso es culpable de vosotros pero me llevan a mí Ah, mola Me llevan a mí, eh Es verdad, yo creo que sería este niño de aquí Vale, eh Estoy hablando de toda la respuesta O sea, ¿quién es más presumido? Eh... Está claro Eh... ¡Una, dos, tres! ¿Dónde has vuelto? Erick, Erick... ¡Ah! Yo no soy presumido Yo no soy presumido Si no, dice Eh... Yo no presumo Yo no presumo Pero yo no presumo El que presumo me vete, mira antes Diciendo que yo soy más guapo A ver Estaba todo Estaba todo ¿Quién es el que más grita? Eeeeeh El ese es el que más grita No, 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 no No, no, no Es lo que es Lo que es Vale ¿Mais por qué? Sí, ya sé El otro día El otro día En Call of Duty ¿Qué pasa en Call of Duty? Cuando no me mataba Diciendo que es falso No, a ver Pero yo tengo una explicación de porqué grito Yo no escucho bien, entonces me pienso que no estoy gritando, pero estoy gritando, ¿sabes? Ese es el problema del que grito, y porque me pongo muy nervioso cuando a gente, por ejemplo, no me deja hablar o... No, me estoy llamando México, jugando. A ver, eh, siguiente pregunta. Ya se están acabando, ¿eh? ¿Quién es más tardón? ¿Yo? Yo, eh... El problema se está cayendo, eh. Y me pone a un niño el puto. Mike, hoy ha llegado media hora tarde. Pero porque estaba esperando adentro y no venía. A ver, yo solo era para dar el móvil y hasta... Pero no venía, o sea, digo... ¿Cómo que no venía? Yo... ¿Has tardado? Claro, pero ha tardado mucho, por eso llevo tarde. Claro, claro, pero muchas veces ha llegado tarde, ¿eh? Eso es por culpa de mi familia. Nunca es culpa suya, nunca es culpa suya. Yo siempre llevo pronto. Sí, sí, sí. No sé. ¿Quién es más maniático? Maniático. Maniático, eso. ¿Pero en plan con qué? Con cualquier cosa. Con todo, joder. Con la limpieza, con... Eh... Pues yo. Mike es muy maniático. Tito... ¡Cabrón! ¿Por qué abajo está ahí? Yo me dedico con qué. En X cosas no eres, ¿eh? ¿Yo con qué? Sí, eso es verdad. ¿Con qué, con qué? ¿Eh? ¿Con qué? ¿Con qué se maniático? Pongo maniático. ¿Y tú eres...? Yo no soy maniático. ¿Con la limpieza? Sí. Puede ser. Bueno. Lo quieres todo ordenado... No te ponen muy nervioso. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Es muy maniático la limpieza. Por eso te asocias tu casa. No, porque no es mi casa, digo. No es mi casa. Bueno, aprovecha. Me pongo... Me pongo maniático porque... No es mi casa. Y la otra pregunta es quién es más infantil. Ya... Yo voy a poner mi papel en el último. ¿Eh? ¿Eh? Más es más. Me pone a mí. Me pone a mí. Un mil le dicen más. Yo creo que yo soy más infantil. No, el más infantil en realidad soy yo. Ya. Es el... ¿Ves? El de... Luego sería yo... Bueno, yo... A ver, este... No, no. Sería... Primero yo, luego a este... Tú eres el menos infantil. Ya. Pero yo soy el que más... De uno, dos, tres, ¿eh? Falta el Zinky. El Zinky no está aquí porque es un vago. Pero el Ticulo... Es que no, que no. No, básicamente. Está bien. Ya lo sé. Sí, porque... Ya lo sé. Ayer subió un vídeo del torneo. No puedo aguantar, ¿eh? No puedo aguantar. No puedo aguantar. Está guapo. Pues bueno. Aquí se acabó. Tío, se te cae el teléfono. No, que se me ha ido. No, Erick, se te han caído los papeles. Ahora va a ser un indignante. Donald Trump. ¿Qué? Sí, tío. Aquí se ha acabado este challenge. Si os ha gustado, suscribiros, comentar. Un geste. Y hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Y si queréis más, pues... Decidlo por los comentarios. Bye. No, 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 no. No, 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 no. Bye. Vay canén, jim bajame. Támanex d iré mi北 estimated, Támanex d irá ba lla d casos. Támanex d irá ba lla d embed. Támanex d irá ba l gave. Támanex cápter. Támanex d irá ba lla d Vide. CC por Antarctica Films Argentina